La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Carlos Jiménez Anchía, de 68 años. El hombre fue visto por última vez el 22 de agosto de este año y es vecino de Cotobrus. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.